¡Batman! 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 ¿Por qué está huyendo? Porque debemos atraparlo. ¿Pero por qué? Porque él es el héroe que se merece la ciudad. Pero no el que necesitamos ahora. Así que lo perseguiremos. Hasta el final de los días. Porque él no es un héroe. Es un guardián silencioso. Un vigilante protector. Un caballero de la noche. ¡Batman! 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 Hola compañeros, soy King con 14, 14, 14. Bueno, hoy, como se habrán dado cuenta, haré un especial crítico de la trilogía dirigida por Christopher Nola, la trilogía de El Caballero Oscuro, también llamada El Caballero de la Noche, o simplemente The Dark Knight, estrenadas en los años 2005, 2008, y 2012. He querido hacer este especial desde mucho antes de que se estrenara la última película, pero dado a varias circunstancias, no he podido hacerlo, desde problemas personales, hasta la muerte de mi antiguo ordenador, y no he podido sustituirlo por más y más problemas personales. Pero puedo como puedo, trataré de llevarles con seguridad, cada uno de los vídeos en la que daré mi opinión personal o mi punto de vista respecto a cada una de las películas de esta trilogía, que considero la mejor basada en cómics por muchos aspectos, pero eso lo sabrán mientras vaya publicando. Por supuesto, el especial será obviamente de tres partes, critica a Batman Inicia, a El Caballero Oscuro, y El Caballero Oscuro Asciende. Mientras haga esto, trataré de ser lo más objetivo posible de las grandes virtudes de la trilogía y quizás discutir sobre sus defectos, siendo más que todo fiel a mi punto de vista y no el de otros críticos, ni de los fans, ni los cultos ni los franduleros, simplemente seré fiel a mi punto de vista. Tampoco se alarmen mucho, si uno va a elogiar o a destruir una película, debe tener razones claras, y los pocos que ya conocen a King Kong 14, 14, 14, deben saber que yo siempre tengo razones propias de por qué una película tiene el resultado que sea, según la manera que yo lo haya retenido y quiero expresar esa opinión. Y bueno, solo espero que disfruten estas críticas, y espero también no decepcionarles. Y bueno solo les pido que sean pacientes a la hora de que publique las críticas, porque en este momento no tengo todos los medios para hacerlas, así que trataré de publicarlas lo más pronto posible, Pero tranquilos, los tres videos serán publicados, se los aseguro, tarde o temprano, solo me gustaría que más temprano que tarde, ya ustedes entenderán. Bueno, gracias por ver el video y nos vemos en la críticas a la trilogía. Chao. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.